Tardes de diversas perspectivas. Aquí, aquí empezó a grabar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al panel de políticas abiertas. Estamos aquí en el Congreso, acompañados de los panelistas Javiera Atenas, Martín Tena Espinosa y su servidora María Soledad Ramírez Montoya, Marisol, el nombre más corto. Y la organización que vamos a tener en esta mesa, que va a estar fantástica con los colegas, es, vamos a tener 20 minutos para presentar nuestros temas. Yo al minuto 18 les voy a estar indicando, ya quedan dos minutos para proseguir. Voy a iniciar yo con un tema, luego voy a pasar la voz a Javiera Atenas y posteriormente a Martín Tena. Y vamos a estar entonces abordando esta temática. Voy a empezar a compartir un momento por aquí. Vamos a ver. Y ustedes me dicen si se está proyectando. Ahí está. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, perfecto, Mari. Muy bien, perfecto. Bueno, pues voy a entrar con el tema de las políticas para la educación abierta, casos y oportunidades. Y desde esta perspectiva es de que voy a irme por varios momentos. El objetivo de esta charla con la que vamos a iniciar es de que les voy a invitar al análisis de las políticas de apoyo para la educación abierta en diversos niveles, tanto nacionales, institucionales, internacionales, donde vamos a abordar casos prácticos con marcos regulatorios de las licencias abiertas para los fines de uso de los materiales educativos. Y al final de esta charla vamos a tocar algunos retos y oportunidades para movilizar estrategias que nos permitan formular este tipo de políticas para la adaptación y el uso, sobre todo, de una educación inclusiva, de alta calidad y de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, este es el objetivo en donde me voy a centrar. Y en un primer momento, ¿qué es lo que nos dice la recomendación UNESCO sobre la elaboración de las políticas de apoyo? Lo que nos dice es una invitación a que los Estados miembros trabajemos en estos entornos normativos en diversos niveles, tanto desde lo institucional como lo nacional, para elaborar políticas o marcos regulatorios, alentar a que las instituciones actualicemos nuestros marcos y normatividades para fomentar la creación, el uso, el acceso y la reutilización. A su vez, también elaborar mecanismos para crear comunidades de prácticas que promuevan el desarrollo profesional y elaborar mecanismos de apoyo e incentivos de todas las partes interesadas para que se publiquen archivos fuente y recursos educativos abiertos accesibles, así como integrar políticas relativas en estos marcos regulatorios para alinearlos con las políticas que ya estén dentro de un contexto formativo, abordar la inclusión de los REA en la transformación de la educación, para también crear diversos mecanismos para la investigación con programas que nos lleven hacia valorar cuál es la incidencia y los avances que se están teniendo al respecto de la temática y finalmente elaborar y ejecutar políticas que apliquen normativas de protección de la intimidad y de los datos. Entonces, este es el gran paraguas en donde la UNESCO nos invita a trabajar y donde nos hacen las recomendaciones. A partir de ahí, pues nos surgen muchas preguntas. Algunas de ellas es, ¿qué tipo de mecanismos pueden llegar a promover la generación de políticas, seguimiento, plan de reconocimiento profesionales o académicos y de qué forma podemos llegar a incentivar prácticas de datos abiertos, tecnologías abiertas o ciencia abierta? Algunos casos prácticos que traigo por aquí sobre políticas se han dado, por ejemplo, en el entorno del Departamento de Educación en los Estados Unidos, donde sale y surge esa política de regulación de licencias abiertas para los fondos que están sustentando por parte del sector público. Otra de las políticas y normativas las encontramos a nivel internacional en diversos ámbitos, en la comunidad europea, en el ámbito también latinoamericano y en las redes de diversas entidades donde se marcan de manera muy fuerte las normatividades que impulsan hacia el uso del acceso abierto, la ciencia abierta, los recursos educativos abiertos. Y en particular, bueno, pues por acá en México, desde el 2004, nosotros tenemos una política nacional que nos invita a que los profesores e investigadores que recibamos fondos del sector público gubernamental, las producciones y los materiales que se deriven de esos proyectos que nosotros desarrollamos, vengan con un licenciamiento abierto que permita el poner a disposición el saber hacia la comunidad. Esto ha sido muy importante, esta normativa, porque nos da una luz para que los artículos, los materiales, por ejemplo, si damos programas formativos, incluso en la medida de lo posible, las patentes que emerjan de los proyectos de investigación tengan un componente de disposición abierto. Y ahí la ciencia abierta, pues tiene un punto muy importante para ayudarnos a promover estas iniciativas. Luego, a nivel institucional, todavía en nuestro México, son pocas las instituciones que tienen una política de acceso abierto ya declarada formalmente y oficialmente. La primera fue la UNAM, la segunda institución que tuvo su política fue el TEC de Monterrey, y en esa política nos invitan a la comunidad académica a que pongamos a disposición en el repositorio institucional del TEC de Monterrey, en este caso en RITEC, la producción científica y académica que está teniendo la comunidad, tanto los estudiantes, los profesores, los investigadores, incluso documentos administrativos como este que estoy mostrando en la política de acceso abierto. Entonces, estos marcos regulatorios, en cierta manera, nos ayudan a que ese saber quede a disposición de todos. Y luego, a partir de esas políticas, se desprenden acciones. Esto es lo interesante de cuando quedan las declaraciones y las normatividades, que esto se va hacia otro tipo de prácticas y de infraestructuras abiertas. El que saliera la política en el 2014 en este país, impulsó a que las instituciones buscaran tener sus repositorios en las instituciones. En ese momento eran muy pocas, si mal no recuerdo, en las investigaciones que hicimos en ese momento, eran de siete a diez instituciones que tenían repositorios a nivel nacional. Bueno, pues a partir de la regulación y la normatividad, las instituciones empezaron a trabajar en sus repositorios y a su vez, a nivel nacional, se trabajó en un repositorio que vincula a todos los repositorios a través de una conexión. Y esto da una mayor visibilidad a ese saber y a esa producción. También a nivel internacional, tenemos agregadores de estos repositorios institucionales que nos ayudan a ser visible y a conectar y a sacar a la luz toda esa producción. Bueno, finalmente, ya culmino con esta cuestión de las normativas que nos llevan hacia ciertas acciones y ciertas prácticas. Aún tenemos muchísimos retos nosotros para trabajar en el acceso abierto y en que estas normativas lleven a esas prácticas reales. Estos retos los he sintetizado en aspectos de tener una visión, una visión hacia para qué el acceso abierto del saber científico y de la comunidad nos va a ayudar a tener una mayor proyección. Entonces, esa visión es muy importante para llegar a enfocar nuestros esfuerzos y colaboraciones hacia ese camino. Otro de los retos está precisamente en la colaboración. Y de aquí, la importancia de paneles y congresos como en el que estamos participando, donde nos ayuda a unir los esfuerzos en diversas instituciones y comunidades académicas. Otro de los retos los tenemos en la innovación propiamente y ahora que está desarrollándose mucho la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Bueno, esto nos va a ayudar también a que esa, como reto, la innovación nos lleve a tener un crecimiento en esta temática. La investigación como un eje sustancial que nos va a permitir compilar la información de cómo se están desarrollando los elementos para poder encauzar y generar nuevo conocimiento que nos lleve a seguir creciendo. Y por supuesto, como reto, tenemos la transferencia. La transferencia para llegar a permear hacia otros ámbitos, instituciones, y también es el crecimiento de estas políticas. Las oportunidades las manifesté aquí como en esto, como en una caja de regalos así de lo que tenemos nosotros para enfrente, como para trabajar. Tenemos oportunidades para el trabajo en redes, para trabajar en aspectos de la formación, evaluación, seguimiento, investigación, pero también las políticas nos invitan mucho, y lo vimos al inicio de la charla, nos invita la recomendación UNESCO a trabajar sobre mecanismos motivacionales precisamente para impulsar este saber y este acceso abierto. La inclusión y la diversidad como entes movilizadores que nos van a permitir trabajar en la educación a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible como una oportunidad también que tenemos para que se preserve a través de las generaciones. Cierro ya con unas invitaciones. Martín lo decía al inicio de ahora que estábamos conversando. Mañana iniciamos este programa fabuloso que los invitamos a participar. Va a estar en disposición en inglés y en español. y vamos a estar trabajando sobre educación abierta e inclusiva con colegas de muchas partes del mundo, de Australia, de Sudáfrica, de Irlanda, Canadá, México. Vamos a estar por ahí trabajando en esto y estoy segura que va a ser una gran oportunidad de crecimiento. En esta oportunidad es donde se va a entregar un certificado de educación abierta a quien participe en estos webinarios y también en puerta tenemos la estancia internacional de la Cátedra Unesco que hacemos cada dos años y que vamos a llevar a partir también de este webinar que se va a vincular hasta diciembre con estos dos programas que tenemos por aquí. Les invitamos. Hemos estado muy participativos en estas estancias internacionales y aquí tenemos las fotografías de los años que han precedido y esperemos también que en este 2021, bueno, pues sea todo un éxito de crecimiento para todos. Esto lo promovemos a partir de la Cátedra Unesco, del Movimiento Educativo Abierto para América Latina y les invitamos a explorar este sitio y también este maravilloso sitio de la comunidad latinoamericana de Oiglatán que se desprende, es el nodo regional latinoamericano que nos hace el grandísimo favor de coordinar Marcela Morales. Así que les invitamos a que lo vean también y sobre todo a que participen con nosotros en prácticas abiertas, construyendo todos juntos. Finalmente, les invito a dejar huella de la educación abierta a través de una publicación. Tenemos abierto un monográfico que recibe comunicaciones en español, inglés y portugués el 30 de noviembre es la fecha y ahí tienen ustedes los sitios para que tengan la información. Ojalá que se animen a dejar su huella y con esto culmino y les agradezco esta presentación. En unos minutos va a estar disponible en abierto en este sitio, tini.cc, diagonal políticas Marisol. Bueno, pues muchísimas gracias y con esto, si les parece, pasamos ahora la voz a nuestra compañera Javiera y para que también ella aborde temas en este marco de las políticas de acceso abierto. Muchas gracias. Gracias Marisol, gracias colega, gracias Marcela por la invitación. Mientras intento... ...compartir pantalla, que creo que lo he notado. Quiero retomar el hilo de lo que decía Marisol en cuanto a las políticas de acceso abierto. Yo si bien vengo a hablar de políticas de educación abierta, creo que hay un hilo conductor entre todas estas políticas y que tiene que ver con el tema de la cohesión. Para poder catalizar el desarrollo de políticas de educación abierta, tiene que haber un ecosistema que nos permita hacerlo. Y entre... Como un punto de partida en estos ecosistemas, tiene que ver con que las universidades, con que las instituciones estén dispuestas a abrir el conocimiento. Independiente desde dónde, porque cuando se abre desde una rama, se puede empezar a abrir desde el todo. Yo soy Javier Atenas, soy profesora de la Universidad Safford en Inglaterra y hago cosas de educación abierta por aquí y por allá. Mi trabajo se centra más que nada en temas de datos y alfabetización en datos, pero también mucho trabajo que hago y sobre todo con Leo Haveman en políticas de educación abierta. El año pasado, yo ya no sé si estoy como el 40.000 de marzo del 2020, o sea que el año pasado puede ser cualquier cosa. El año pasado publicamos con Leo, con Cristina Stefanelli y Jan Neumann, un librito sobre cómo co-crear políticas de educación abierta. Y uno de los problemas que tuvimos al empezar a pensar fue el cómo definir las políticas de educación abierta. En general, ya cuando miramos también lo que hace UNESCO, hablan de políticas de REA. Nosotros queríamos descontextualizarnos del objeto para pasar un poco a la acción, al qué. Entonces, nuestro trabajo se centra más que nada en políticas de educación abierta, que tienen varios componentes que ya se les voy a mostrar, y según nuestra propia definición, porque para algo hacemos investigación, hacemos definiciones también, son regulaciones y estrategias que pueden ser escritas o implícitas, que buscan fomentar el desarrollo e implementación de prácticas educativas abiertas. Dentro de las prácticas educativas abiertas, entendemos cosas como la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, el compartir REA, es más que solamente hacer REA, incluyendo la creación y uso de recursos educativos abiertos. A través de este tipo de política, los gobiernos y las instituciones de educación superior, y hablo de educación superior sobre todo, porque las instituciones de educación secundaria y primaria tienen muy poca agencia en desarrollar políticas institucionales. Entonces, cuando yo hablo de instituciones, en general me refiero al sector universitario. A través de estas políticas, este tipo de instituciones y otras organizaciones asignan recursos y organizan actividades en torno al aumentar el acceso a las oportunidades educativas, para promover la calidad, la eficiencia y la innovación en el contexto de la educación. Cuando pensamos en para qué, en el para qué hacemos toda esta cosa de políticas de educación abierta, tiene que ver con generar un cambio cultural en las instituciones, en las organizaciones y en los gobiernos. Obviamente, si uno lo piensa desde el punto de vista, desde el acceso abierto, la ciencia abierta, tiene que ver con la apertura de información producida con fondos públicos. Lo mismo se dice en el contexto de la educación abierta. Pero no solamente abrir por abrir, sino que tiene que haber un por qué. Y en nuestro caso, cuando pensamos en educación abierta y en por qué hacer políticas para abrir los contenidos, los materiales y las prácticas, tiene que ver con el contexto de la justicia social, la inclusión social, la equidad y la diversidad. Y lo hemos visto en el periodo de la pandemia. La brecha digital, la pobreza digital, la falta de recursos, la falta de acceso cuando estaban los niños confinados en sus casas, los estudiantes confinados en sus casas, sin poder acceder a materiales educativos, o verse privados de oportunidades educativas porque no había acceso, ha amplificado una brecha que ya existía. Nosotros pensamos que, y hablo de nosotros porque en general es con el equipo que trabajo, con Leo, con Fabio, con Cristina, con Virginia Rodé, pensando que en un enfoque de cómo generar políticas que no sean simplemente el, ok, vamos a abrir REA, porque se queda ahí la política, sino que vamos a abrir la educación, vamos a democratizar el acceso a la información financiera con fondos públicos. Pensamos que hay un modelo que lo hace muy bien gobierno abierto, que es el modelo de co-creación. Y pensamos que, sobre todo en el ámbito de la comunidad universitaria, se pueden desarrollar políticas que conecten distintas áreas del conocimiento, pero conectando a las personas, no el área. Generando políticas que son cohesivas, que son innovadoras, y que permiten que sea la misma comunidad educativa la que se responsabilice del éxito de una política educativa, en el área del contexto de educación abierta. A grandes rasgos, estos son los tipos de políticas de educación abierta y estrategias de educación abierta que hemos encontrado siendo una mapatura en la web. Hay políticas que son específicas en recursos educativos abiertos, buena educación abierta, por ejemplo, casos superinteresantes en Brasil. Hay políticas que son derivadas de los compromisos de OGP, si le tienen uno. Hay políticas o estrategias de educación abierta que están insertas en políticas de TIC para la educación. Lo mismo que hay elementos de educación abierta que están incluidos dentro de las políticas de apertura del conocimiento como ciencia abierta y acceso abierto. Hay políticas que se relacionan con el enfoque que tiene el mercado laboral que son el sector terciario que se llama vocacional, no sé cómo se llama en castellano, pero se llama educación vocacional o educación técnica, que tienen un enfoque superclaro en desarrollar habilidades prácticas para el mercado laboral y, por supuesto, políticas educativas que están insertas dentro de marcos mucho más amplios de políticas educativas. O sea, políticas de educación abierta que están insertas como en ámbitos de política educativa. Un modelo interesante es el que tiene Ecuador, que es una política de educación abierta a nivel nacional. Si miramos como a nivel de infraestructura y esto es como a grandes rasgos, para poder desarrollar políticas sólidas de educación abierta tiene que haber y se deben seguir las recomendaciones supranacionales e internacionales. Supranacionales nos referimos a no solo a la recomendación de UNESCO, sino que también, por ejemplo, a las declaraciones internacionales como Cape Town, VTEDA, porque tiene que haber una interconexión entre los distintos actores internacionales para poder apoyar el desarrollo de una política de educación abierta. Pensamos también que tiene que estar alineada con las prioridades estratégicas nacionales. O sea, si un país no tiene dentro de su estrategia nacional nada que tenga relación con educación digital, es muy difícil inserir o insertar una política de educación abierta, porque no se condice, no se conecta con las prioridades estratégicas de un país. Y si bien un país tenga prioridades estratégicas a nivel de política educativa digital, porque lo más fácil es inserirlo abierto dentro de lo digital, hay que pensar cuáles son las estrategias de las instituciones. Entonces, si uno quiere pensar en cómo lo hago dentro de mi institución, tiene que mirar cuáles son las estrategias que ya están implementadas y insertarse a través de las estrategias existentes en vez de partir de cero. A nivel supergeneral, cuando miramos el ecosistema de políticas de educación abierta, las vemos distribuidas desde políticas de recursos educativos abiertos que son las más comunes y las que derivan desde digamos prioridades estratégicas, políticas de libros de texto abierto, aquí predomina por ejemplo el mercado anclosajón, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Australia, y la inclusión de educación abierta en contextos de políticas de educación digital. Las que, ah, dice abierro, no abierto, perdón por el typo, lo arreglo después, cuando pensamos en las políticas que por ejemplo derivan desde mandatos, ya desde mandatos institucionales tiene que ver con las políticas de acceso abierto, no abierto, y ahí en algunos casos hay una inserción o una inclusión de educación abierta, por ejemplo, en cómo utilizar los datos abiertos como real, pero ese es otro discurso. las menos comunes son las políticas que existen en los planes nacionales de acción de OGP, pero gobierno abierto puede ser un muy buen catalizador a nivel nacional para los países participantes en OGP, que apenas cumplió 10 años hace un par de semanas, para poder catalizar estrategia nacional a nivel, por ejemplo, de educación superior o de un sector muy específico. Por ejemplo, si se comprometen los museos o las instituciones de clan en un país a través de un compromiso nacional para abrir los materiales o digitalizar los materiales de los museos para fomentar la educación o entender la cultura nacional, ese puede ser un compromiso que catalice la educación abierta, pero actualmente escaso, para no decir inexistente, y los pocos planes de acción que hay o que hubo en algún minuto no tuvieron resultados muy felices, normalmente culpa del cambio de gobierno. Según nosotros, y vuelvo al nosotros, para poder desarrollar políticas de educación abierta hay que tener, hay que considerar primero tres elementos claves, que son, que les llamamos como elementos estructurales, que son la coherencia entre políticas, o sea, que hay una conexión entre política de gobierno abierto, política de acceso abierto, las políticas de propiedad intelectual, que una cosa que mencionaba Tela Miel ayer en la charla que dieron con el grupo de UNESCO, tienen que pensar innovación, esto es educación, por lo tanto, una de las formas de catalizar la educación abierta es pensándolo dentro de una potencial innovación en la educación, y obviamente tiene que haber un acuerdo con las políticas de copyright, si la universidad tiene una política de copyright tremendamente restrictiva, básicamente quien trabaja para la universidad le cede los derechos de todo lo que produzca a la universidad, es súper difícil desarrollar una política de educación abierta cuando tienes un marco restrictivo, suele suceder, antes de decir, ok, vamos a hacer una política de educación abierta, primero vamos a hablar y vamos a mirar qué está pasando en el sistema de copyright, de derecho de autor de nuestras propias universidades, porque si no, probablemente se nos va a descarrilar la política. Un poco, y esto no voy a entrar en detalle, pero como un framework, como un marco de cuáles deberían ser los elementos claves en una política de educación abierta, tienen que tener según nosotros seis, seis elementos claves, que son desarrollo de capacidades, o sea, no puedes implementar una política de educación abierta, si no le vas a enseñar a la gente cómo hacer educación abierta, tiene que tener una conexión con la acreditación, o sea, si vas a abrir MOOCs, que los créditos que se hagan de los MOOCs de tu propia universidad, le valgan algo para tus propios estudiantes, tiene que pensarse como un vehículo para el diseño inclusivo, porque es importante pensar que no solamente el REA tiene que ser abierto, sino que tiene que ser inclusivo, porque para poder dar oportunidades de aprendizaje a la gente por igual, tiene que ser transversal a quien necesite, tienen que tener financiación, no se puede esperar que la gente siga trabajando gratis, y haciendo más y más y más por nada, o sea, tiene que tener un fondo, las políticas tienen que tener un fondo interesante, y tienen que tener una cultura de la apertura, y sobre todo pensándole un poco más en el eje de la descolonización, tiene que fomentar la diversidad de conocimiento, eso es una de las cosas que nosotros proponemos, y finalmente, una de las cosas que creo que es importante entrar en la discusión, son los elementos éticos técnicos dentro de las políticas de educación abierta, no porque algo sea abierto, es automáticamente ético o bueno, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de plataformas de distribución de rea, de plataformas de libros de texto, y un poco invitarlos a la charla sobre vigilancia de la educación, que van a dar Teli y Priscila en un rato más, tiene que ver con el tema de regular quién excede a los datos de uso de los rea, de los libros de texto, de lo que usemos dentro de la educación abierta, para proteger la privacidad de los usuarios, para entender, para que los usuarios tengan agencias sobre quién y para qué se usan sus datos, cómo se regulan las herramientas que miden el rendimiento, están súper de moda, que se hacen estudios de analíticas, que tenga que ver una regulación, porque la privacidad no puede ser un lujo para quienes pueden pagarla, protegerse ante esta moda de la vigilancia masiva, por lo tanto, cuando desarrollemos políticas, tenemos que tener un elemento ético en el tema de gobernanza de las plataformas, y regulación sobre cómo se llegar a utilizar estas plataformas de REA para entrenar Machine Learning, que puede hacer una serie de análisis de predicción algorítmica, que suelen ser bastante racistas y bastante complejos. Yo les voy a compartir el link a la presentación, porque obviamente para ir cerrando, nosotros pensamos que para co-crear tienen que haber tres elementos clave, que son colaboración, venture learning y participación. Para que una política sea efectiva se tiene que hacer en equipo, el equipo tiene que ser abierto, amplio y inclusivo, y para que esto pase, esos son los tres elementos claves. Les dejamos de regalo un roadmap para co-crear, que se lo pueden llevar, y un canvas, si alguien quiere llevárselo a su grupo de trabajo y empezar a co-crear una política, o mejorar la política post-COVID, y nada, algunas lecturas, y se las voy a compartir por acá, pero yo cierro y creo que le devuelvo la palabra a Marisol. Muy amable, Javiera, qué interesante todo lo que nos compartes y los regalos que nos das a través de los roadmap y de canvas y de las ideas, bueno, pues, mucho por comentar en esto, y vamos a poner las preguntas, les invitamos a que las vayan anotando, por favor, para compartirlas al final de esta sesión. Muchísimas gracias, Javiera, regresamos posteriormente contigo, y nos vamos ahora con Martín Tena, adelante Martín. Gracias Marisol, gracias Javiera, gracias por la invitación, Marcela, gracias Mario, también gracias por el apoyo técnico, y bueno, pues, vamos a dar inicio, dejen comienzo con compartir la presentación y creo que ahí estamos ya, perfecto, bueno, pues, gracias, el tema desde el que yo decido abordar lo que son las políticas para la educación abierta, pues, es en el contexto y en el entorno de las bibliotecas, también ligando, bueno, a lo comentado por Marisol y por Javiera, pues, sí, tenemos que entender que estamos en un ecosistema, y bueno, en este ecosistema tenemos distintos actores, y también dentro del ecosistema, pues, tenemos distintos sub-ecosistemas o distintos contextos, y uno de estos actores o de uno de estos sub-ecosistemas, es el de las bibliotecas, ¿no? Y las bibliotecas han venido jugando, pues, desde siempre un papel muy importante en el contexto y en el desarrollo de la educación abierta, y también en el desarrollo de las políticas para la educación abierta. Y bueno, lo que pretendo o el objetivo de esta presentación de esta charla, pues, es, digamos que poner en el en este ecosistema el rol de las bibliotecas, ¿no? Ciertamente a nosotros desde bibliotecas o como bibliotecarios siempre nos cuesta o nos toca primeramente decir, bueno, ¿y por qué las bibliotecas? ¿Qué hacen las bibliotecas en este tema de la educación abierta? ¿Qué hacen las bibliotecas en este tema del acceso abierto? ¿Qué hacen las bibliotecas en el movimiento abierto, ¿no? Porque pues siempre a pesar de que brindamos apoyo y soporte en cuanto a infraestructura y recursos para la investigación, para la educación, pues ciertamente las bibliotecas digámoslo en muchos sentidos se nos relega en el tema de políticas, ¿no? En el tema de implementar, en el tema de opinar o de escuchar inclusive la voz de las bibliotecas y de los bibliotecarios, ¿no? Y bueno, pues agradezco el foro para poner en los reflectores pues a las bibliotecas y también a los bibliotecarios. Y bueno, ay, no cambia, déjenme un segundo. Creo que no estoy pudiendo... Ok, listo. Y bueno, les comentaba, aquí están las bibliotecas y bueno, en el marco de la recomendación de la UNESCO sobre recursos educativos abiertos, las bibliotecas pues tienen un papel preponderante y de hecho pues en todas las documentos, en todas las recomendaciones, en todas las directrices en las cuales se sustenta la recomendación de la UNESCO para los recursos educativos abiertos, pues hay una mención de las bibliotecas, ¿no? Y quiero pues resaltar estas menciones en estos documentos en los cuales se sustenta la recomendación de la UNESCO para los recursos educativos abiertos. Bueno, a ver, ok. Y bueno, en una de estas primeras recomendaciones pues tenemos la recomendación relativa a la condición del personal docente en donde, bueno, pues el personal docente debe tener acceso a las bibliotecas, ¿no? Y bueno, conforme vaya pasando las diapositivas, la presentación, bueno, ustedes van a poder estar viendo resaltado el papel de las bibliotecas, ¿no? lo que se espera que las bibliotecas jueguen en este tema. Entonces, las bibliotecas como elementos, como infraestructuras de acceso para el personal docente, para el personal docente que hace uso de los recursos educativos abiertos. en la recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, pues también a las bibliotecas públicas se les concede como un espacio de transición hacia el acceso universal del ciberespacio. Recuerden que todos estos son elementos en los cuales la recomendación de la UNESCO sobre recursos educativos abiertos se sustenta y bueno, estamos recalcando el papel y el valor de las bibliotecas. En la declaración de principios de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, pues tenemos que a las bibliotecas se les reconoce como un centro de acceso universal a infraestructura y a los servicios para la sociedad de la información. También se les reconoce como un centro, como un espacio de acceso libre equitativo a la información y bueno, pues también como un actor preponderante en la promoción hacia una sociedad de la información. En la convención sobre derechos para personas con discapacidad, bueno, posibilidades las bibliotecas también son un espacio que da acceso a la cultura, que da acceso a personas con alguna discapacidad y bueno, las bibliotecas tienen también una mención importante en esta convención sobre los derechos de las personas. En la declaración de París sobre recursos educativos abiertos, a las bibliotecas se les reconoce como unos aliados estratégicos, es decir, las bibliotecas tienen un papel preponderante al reconsiderarse aliados estratégicos en esta declaración sobre recursos educativos abiertos. En el plan de acción de Liviana sobre REAS, ya muy reciente en el año 2017, pues a las bibliotecas también se les reconoce que deben de tener una capacidad y no solamente a las bibliotecas sino también a los bibliotecarios. Voy a jugar un poco entre bibliotecas y bibliotecarios refiriéndome básicamente a lo mismo y bueno, en el plan de acción liuviana se reconoce que los bibliotecarios o que las bibliotecas deben de tener una capacidad para poder llevar a cabo la implementación de los REAS. Es decir, además de jugar un papel activo preponderante, bueno, también hay una exigencia o una solicitud para que bibliotecas y bibliotecarios se formen en los recursos educativos abiertos y con ello puedan promover su utilización y adopción. ¿De acuerdo? Y bueno, ya propiamente en la recomendación de la UNESCO sobre los recursos educativos abiertos, pues las bibliotecas son reconocidas como una de las partes interesadas y como una de las partes de este ecosistema, como uno de los elementos de este ecosistema y bueno, también se hace mención de que debemos recurrir a las bibliotecas como un elemento, como un actor para poder llevar a cabo la implementación de recursos educativos y abiertos vivamente en el contexto de políticas, pues las bibliotecas serán actores. participantes y bueno, también dentro del marco de la recomendación de la UNESCO pues está el marco de acción Dakar del año 2000 en donde pues se reconoce también que es necesario movilizar a todos estos elementos del ecosistema que interactúan en torno a los recursos educativos abiertos a su implementación, a su adopción, a su educación, etcétera. y bueno, las bibliotecas también son reconocidas en este contexto, es decir, vamos a utilizar las bibliotecas, vamos a movilizarnos hacia las bibliotecas como elementos activos, como elementos mencionaba también por ahí la palabra catalizador Javiera y bueno, las bibliotecas también son elementos catalizadores y son organizaciones, son organismos de los cuales los recursos educativos abiertos pueden echar mano. Y bueno, con esto pues vemos cómo es que las bibliotecas ciertamente tienen un papel no necesariamente preponderante, o sea, no hay que ponernos en escalas de quién aporta más o quién aporta menos, pero bueno, las bibliotecas están presentes, están presentes en los documentos que fundamentan la recomendación de UNESCO sobre los REAS y bueno, era lo que quería empezar y traer al tema en esta presentación. Y bueno, en esta esquemita, pues bueno, ¿qué es lo que nos dan las bibliotecas? Pues nos dan acceso, ¿no? O sea, son una llave en esta esquemita para abrir esta puerta de acceso hacia los recursos educativos abiertos, ya sea fue por infraestructura, ya sea por promoción, por difusión, por conocimiento, por compartir, por creación, etcétera, pero las bibliotecas nos brindan este acceso. Y bueno, ¿cuál es el papel específico ya más ligado o el vínculo más estrecho que podemos encontrar entre las bibliotecas y los recursos educativos abiertos? Pues vemos que las organizaciones bibliotecarias se han estado ocupando de ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, la IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecas y de Asuntos Bibliotecarios, pues nos comenta que, bueno, ha sido una preocupación por parte del sector bibliotecario, del sector de las bibliotecas, reconocer en los REAS una oportunidad para llevar más allá los servicios de las bibliotecas, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, pues nos dice que las bibliotecas y los bibliotecarios ayudan a que los recursos educativos abiertos sean una realidad, a promoverlos, a hacerlos más accesibles, a promocionar su producción, su uso y su diseminación, ¿no? Y por aquí, bueno, simplemente coloco a manera de cita pues algunos de los aportes que hacen las bibliotecas y los bibliotecarios para el soporte al uso de los recursos educativos abiertos. Y, bueno, pues ciertamente no ha sido un tema nuevo, ha sido un tema que se ha venido estudiando y desarrollando ya desde hace tiempo, desde el 2013, por ahí, la IFLA ya en sus reportes de tendencias, ve en los recursos educativos abiertos un campo de acción de las bibliotecas, ¿sí? Y un campo en el cual las bibliotecas pueden apoyar a su implementación y desarrollo. Y, bueno, este reporte es más reciente del 2019 y, bueno, pues en este nos hace el comentario de que ante la abundancia y el desarrollo de los recursos educativos abiertos por las bibliotecas incluso pueden ver no necesariamente afectado, pero sí modificado o enriquecido la naturaleza de sus servicios, de los servicios que brindan las bibliotecas, ¿no? Y entonces esto también se convierte en una oportunidad para las bibliotecas. Los REA son una oportunidad para que las bibliotecas pues tengan una participación en ellos, ¿de acuerdo? Y, bueno, a continuación les presento algunos estudios que pues hacen esto, ¿no? Dan relevancia al rol que tienen las bibliotecas en el uso de los recursos educativos abiertos y, bueno, en este estudio del 2012 cuando les comparta la presentación van a poder tener acceso a los links y a las lecturas y, bueno, pues nos dice que hay una clara necesidad porque las bibliotecas y los bibliotecarios promuevan este y destaquen el uso de los recursos educativos abiertos, ¿no? Y en este sentido toma a bibliotecas y bibliotecarios como una parte interesada, como una parte que actúa en el movimiento de recursos educativos abiertos. Este es un poco cronológico, por ejemplo, el estudio pasado era del 2012 y, bueno, en el 2013 Spark crea un foro, una lista de discusión para bibliotecas y para bibliotecarios que se llama LIB o ER y, bueno, es una lista en donde bibliotecarios y gentes del mundo de bibliotecas discuten sobre el papel y el desarrollo de las bibliotecas en el marco de los recursos educativos abiertos, ¿no? Y es una lista que, bueno, pues por aquí les pongo este ejemplo de algunas de las discusiones que se están llevando a cabo y esta es muy reciente del 9 de septiembre del 2021 en donde, bueno, pues un colega por ahí comenta que, bueno, pues obviamente se entiende que a estas alturas es una responsabilidad para bibliotecas y bibliotecarios entender el papel de los recursos educativos abiertos, ¿no? Y, bueno, pues aquí dice si en alguna institución o en algún campus se reconoce el papel de la figura del bibliotecario en recursos educativos abiertos, ¿no? Y, bueno, por acá le comentan que hay unos estudios interesantes de Amanda Larson y, bueno, pues aquí se citan algunos otros papers sobre el tema y, bueno, también se los estaré compartiendo cuando termine con la presentación, ¿de acuerdo? Ok, aquí se le tiene un poco y, bueno, continuando con el papel de las bibliotecas y los REA, pues, bueno, las bibliotecas se han venido preparando, se han venido adaptando y han ido evolucionando, digamos, conforme la adopción de los REAs también ha ido creciendo, ¿no? Entonces, las bibliotecas académicas han venido preparando el camino para caminar de la mano junto con los REAs, ¿no? Y, bueno, en este otro estudio también, desde el año 2015, se hace mención de ello, ¿no? De cómo el rol de las bibliotecas académicas y las iniciativas de recursos educativos abiertos. Y, obviamente, en esta preparación o en este caminar de bibliotecas y recursos educativos abiertos, pues, ha habido una serie de documentos, de manuales, de directrices que los propios bibliotecarios o el sector de bibliotecas se ha dado a la tarea de, pues, de generar, ¿no? Como parte de la formación necesaria que se requiere también en las bibliotecas y en el sector bibliotecario. Y, bueno, pues, aquí hay una prueba de estos documentos sobre guías de cómo implementar recursos educativos abiertos desde las bibliotecas o cómo desde las bibliotecas se puede implementar la promoción de los recursos educativos abiertos. Y, bueno, uno de los más recientes es este en el marco de las bibliotecas europeas, de las bibliotecas de educación, en donde, bueno, pues, se dan una serie de estadísticas, de reporte, de cómo entienden las bibliotecas los recursos educativos abiertos, cómo las bibliotecas han procurado implementar los recursos educativos abiertos al interior de sus instituciones, ¿no? Y, bueno, la IFLA sigue trabajando obviamente en ello y en esta publicación también muy reciente de marzo del 2021, pues, reconoce y en el marco de la Open Education Week mencionaba que las bibliotecas pueden actuar en los dos niveles de los REAS, tanto en el nivel estructural como en el nivel práctico, ¿no? Y en el nivel estructural, pues, nos hace mención que las bibliotecas y los bibliotecarios pueden influir en el desarrollo de las políticas, ¿no? Que es el tema que hoy nos hace estar aquí discutiendo o charlando en cómo las bibliotecas pueden favorecer el desarrollo de la adopción de políticas sobre recursos educativos abiertos y a nivel práctico, bueno, cómo las bibliotecas y los bibliotecarios pueden desarrollar y participar en el desarrollo de recursos educativos abiertos. Este documento realmente la verdad lo tenía fuera del radar, lo encontré preparando esta presentación desde el 2019 y, bueno, para los que no se dan, conozcan mucho el tema bibliotecario están estas cinco leyes de Rangatán, son de 1939, en donde, bueno, pues, estas leyes, digamos, que son como una pequeña, ¿cómo decirlo? para los bibliotecarios es así como un mantra, estas cinco leyes que seguimos o que quisiéramos que las bibliotecas desarrollaran y, bueno, hubo una adopción de estas cinco leyes bibliotecarias, pero en el contexto de los recursos educativos abiertos, y entonces aquí se las pongo a manera de comparativa, la versión de las cinco leyes y, pero también su adopción para los recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces se menciona que, bueno, cada un recurso educativo para un usuario, un estudiante debe tener siempre un recurso educativo y un recurso educativo debe tener siempre un estudiante, los recursos educativos nos ahorran tiempo a los alumnos y a las facultades o a las universidades y, bueno, los recursos educativos abiertos, vistos como un organismo en evolución, un organismo que crece, un organismo dinámico, ¿no? Entonces por ahí también se los compartiré, ojalá puedan echarle una leída a este artículo, es muy interesante cómo hace esta transición o esta adaptación de las cinco leyes de Rangatán, pero en la versión hacia los recursos educativos abiertos. Y, bueno, ya casi para terminar, este, un segundo, ok, y, bueno, ¿qué tienen que ver las bibliotecas, los REAS y las políticas de apoyo? Bueno, pues las bibliotecas están desempeñando un papel fundamental al presentar el concepto de los REAS a los profesores, ¿no? Y es por ello que esta charla la titulé Aulas y Laboratorios, ¿no? Las bibliotecas están siendo espacios de adopción para los REAS y en estos espacios de adopción obviamente también tenemos las políticas, ¿no? Las bibliotecas y los bibliotecarios se han vuelto unos agentes de promoción de los REAS y unos agentes de difusión, ¿no? Entonces, obviamente eso nos lleva también al contexto de las políticas, ¿no? Y a las bibliotecas y a los bibliotecarios se nos ha venido reconociendo, nosotros hemos tratado de asumir este papel o este rol de embajadores y facilitadores, ¿no? Entonces, es por ello que las bibliotecas y los bibliotecarios deben verse como un espacio de práctica, de laboratorio, de conocimiento, de un primer acercamiento de los REAS por parte de los profesores de las academias, ¿no? En este caso, aquí les pongo un ejemplo de esta universidad de Michigan en donde, pues, ellos tienen todo un programa de adopción de REAS hacia la academia, ¿no? Porque muchas veces las academias no tienen esta figura de vínculo con los REAS y las bibliotecas lo han implementado. Yo estoy por terminar y, bueno, ver precisamente las bibliotecas abiertas, un concepto de biblioteca abierta como un aula, como un espacio de laboratorio para desarrollar, para experimentar sobre los REAS, ¿no? Muchas veces las academias tienen esta resistencia a llevar la experimentación a las aulas y, bueno, pues las bibliotecas pueden ser estas laboratorias o convertirse en estas aulas para experimentar para experimentar sobre los REAS, ¿no? Y, bueno, con esto termino y, bueno, pues entender que la educación es el corazón de la autonomía y que, bueno, bibliotecas, aulas y laboratorios contribuyen a ello. Muchas gracias. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Martín. Y, bueno, las bibliotecas también son el corazón, el corazón de las instituciones. Así, muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó conocer también sobre las leyes de Rathmatan que nos has manifestado por ahí. Y, bueno, pues excelentes presentaciones de mis colegas. y ahora extendemos la invitación para hacer preguntas, comentarios. Aquí, por favor, siéntanse en total libertad de abrir el micrófono como Carolina lo ha hecho y adelante, Carolina. Gracias. Oye, estoy extremadamente agotada pero extremadamente nutrida de tanta información, ¿no? Y a mí me parece una cosa yo buscando cómo se conecta todo, ¿no? Y finalmente creo que realmente el ecosistema es esa metáfora más inteligente para poder incluir todos aquellos elementos accionadores, ¿no? Pero quería comentar que en el caso de Martín a mí me gusta mucho la idea de la biblioteca como un mecanismo accionador de política que tengan que ver con REA pero ciertamente yo creo que hablando de políticas hay un elemento que es pobre y es el tema de la formación de los bibliotecarios, ¿no? Porque ciertamente yo creo y eso lo conecto con entonces la labor invisible que es lo que decía Javiera, se tiene que acabar el trabajo el invisible labor, ese trabajo que va por debajo de la mesa pero que se requiere, ¿no? Entonces yo pensando un poquito yo soy venezolana, trabajé muchos años para la educación pública en barrios venezolanos con lo que cuando hablo de la pobreza en la educación de los bibliotecarios me refiero a que son agentes educativos que muchas veces están marginados, ¿no? de los programas formativos y ciertamente son mecanismos y el mecanismo es lo que hace funcionar una máquina es el elemento más importante, no el único ciertamente pero de los más importantes, de hecho en investigación en las ciencias sociales una de las cosas más importantes es que el objetivo de análisis es el mecanismo que hace que las cosas pasen, ¿no? y yo creo que eso que tú dices Martín me parece súper o sea me parece algo que lo voy además a hacer notar en el sentido de que si queremos que las recomendaciones sean también accionadores de cambio bueno, tenemos que pensar en quienes necesitan estar formados y a dónde tienen que ir esos recursos y bueno yo creo que eso es algo súper importante que me cae digamos que me cae la noche como decimos en mi país y gracias a los tres fabuloso de verdad No, gracias Caroline si me permites este si este como lo mencionaba al principio o sea bibliotecas y bibliotecarios participamos de muchos movimientos de muchas acciones pero ciertamente no es que necesitemos un reconocimiento porque al final de cuentas ahí estamos lo vimos con cada una de las recomendaciones en las cuales se sustenta la recomendación UNESCO en donde aparece por ahí la biblioteca siempre como apoyo para algo pero bueno en este apoyo ciertamente también hace falta pues que nos den porque mucho dar por parte de bibliotecas y bibliotecarios pero ciertamente pues tenemos deficiencias en cuanto a la formación los programas de licenciatura en bibliotecología las maestrías doctorados perdón creo que ya no existen pues nos están un poco desvinculados de estas nuevas necesidades de formación no ciertamente el bibliotecario que se involucra por ejemplo en el contexto del movimiento abierto educación acceso abierto pues es porque por 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 inercia por gusto por compromiso por militancia pero no porque haya sido formado en ello no o sea nos vamos formando y desarrollando conforme vamos participando de no entonces o sea esto que que comentas caroline si es muy importante o sea esta esta formación que 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 nos demanda y bueno este también ciertamente pues hay contextos no o sea por ejemplo mucho de lo que les mostré ahí en los estudios por ejemplo este pues sí en el norte está muy reconocido la figura del bibliotecario en el marco de los recursos educativos abiertos por ahí pues estaba en la universidad de texas en michigan está esta figura del bibliotecario pero también porque ellos tienen una tradición bibliotecaria distinta ¿no? en donde la biblioteca pública tiene un papel preponderante en el apoyo de los programas educativos etcétera etcétera ¿no? cosa que pues en en sur o por acá a veces es un poco más difícil ¿no? en 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 valorar la biblioteca entonces va a la par ¿no? revalorizar la biblioteca revalorizar a los bibliotecarios para poder tener más esa voz hacia hacia estas acciones ¿no? claro y la promoción de los es que yo creo que hay una ilusión también de que como las cosas están digitales ya no hace falta nadie pero es que no es así completamente equivocado los bibliotecarios tienen su función dentro de esta nueva modalidad del mundo digital y yo creo que en el reporte algo que voy a poner es que realmente la biblioteca necesita cobrar fuerza necesita tiene ya necesita protagonizar pero realmente otra vez el el digamos el el escenario de la educación abierta ¿no? yo creo que eso es algo que bueno sí genial de verdad gracias muchas gracias gracias Bea un gustazo verte Bea de nuevo adelante por favor gracias a todos primero perdón Maristol porque llegué tarde entonces me perdí parte de tu de tu charla pero una de las cosas que os quiero decir es que me alegra tantísimo tener tantos colegas que son tan listos y saben tantas cosas sobre políticas abiertas y todo esto porque es de verdad que es un es un placer la pregunta que yo quería la pregunta que yo os quiero hacer y fijaros que yo vengo de trabajar aunque veis que hablo español muy bien nunca he trabajado en el contexto ni en español ni en el contexto hispano entonces no sé realmente por eso os quiero preguntar desde el punto de vista que yo o sea desde mi contexto en donde yo he trabajado lo que quizás veo más a menudo es que no más a menudo pero muchas veces ocurre que si la gente se emociona muchísimo se pone a trabajar en crear una política y sacar el documento que diga tenemos una política de rea a nivel institucional o sea no ya a nivel nacional a nivel institucional pero después se olvidan de pensar exactamente y luego qué o sea cómo implementas esa política cómo incluso o sea no hay ni siquiera un proceso de comunicación para decirle a la gente oye sabes que tenemos una política de rea y entonces o sea dices pues sí muy bien tenemos una política de rea y ni sabe nada ni hacemos nada porque no se implementa entonces cuál es vuestra experiencia en este sentido y y qué es lo que estamos haciendo mal cuando cuando se hace cuando se hace así cuando se dice bueno tengo política pero tengo es un papel y no no me vale para nada casi bueno adelante Javiera yo sabía que la pelota venía para acá primero una cosa súper importante y quería mencionar es que hoy es el día del acceso a la información pública yo creo que que este este webinar de hoy es bastante relevante para conversar porque porque es importante y y un poco tomando la la pregunta de Bea o el comentario de Bea hay primero hay un gran cementerio de políticas ya de educación abierta que es según yo ya hay dos elementos descarriladores nosotros le llamamos el elemento que te descarrila uno que no hay ninguna motivación económico carrerística para hacer nada cuando se hace la política ya o sea tú ah rea bien y qué va a pasar conmigo nada como te vamos a aplaudir a veces te puedes ganar un premio al mejor profe pero suerte con eso no va a pasar nada con tu carrera no hay ningún estímulo como como docente ya o sea no te va a llevar a un profesor sí probablemente va a llevar a profesor sí a la persona a la persona que estuvo sentada en el olimpo que pudo participar de hacer esta política que nunca tuvo ninguna que la política después no tuvo ningún impacto pero como había un grupo de personas muy importantes con corbatas sentadas en desarrollar esta política a esa gente sí la va a llevar tal vez a un profesor a un tenure a al que le toca ejecutar la parte técnica de la política o sea generar conocimiento abierto como no hay ninguna motivación ni ninguna ¿cómo se puede decir? estímulo entonces va a llevar a nada por lo tanto se te descarrila pero consiguió que tres personas consiguieron un profesor entonces hay que ser bastante crítico con esto y por eso nosotros hablamos de co-creación porque ahí hay una responsabilidad transversal y no hay un olimpo no hay un management que dice ok hicimos la política aplausos y ahora nos movemos al otro punto de la agenda y no pasó nada porque tampoco hay un mecanismo que pueda medir el impacto se hace la política y no se hace un plan de acción para revisar de aquí a tres años de aquí a cinco años que es lo que sí hace acceso abierto porque como acceso abierto es tan caro porque si no hay un fondo y no hay no se puede publicar en abierto por ejemplo si no hay una estructura económica detrás no se puede publicar en abierto y como te miden el profesor por tus publicaciones entonces sí hay un estímulo publico en abierto publico en revistas de alta calidad pago el APC y tal vez consiga llegar más arriba de mi carrera con educación abierta no pasa y mientras no hay estímulos económicos y de carrera vamos a seguir coleccionando pilas de política que a mí me encanta analizarlas pero son súper inútiles buenos días yo estoy en Wisconsin en Milwaukee entonces estamos en la mañana yo trabajo por un community college y nuestro college pues ha creado cursos de OER que tenemos que llevar bueno que están abiertos que podemos llevar y nos incentivan dándonos una compensación por llevar el curso pero mi parte que vino que quisiera preguntar y que viene también de haber llevado este curso así que la verdad es que yo soy nuevita en todo esto y pues quiero involucrarme más y más pues una de las preguntas que se suscitó en el curso que llevé era esto precisamente de si había una propuesta en algún lado en algún momento de este aceptar el OER como una publicación ¿no? si hay alguna propuesta si hay algún movimiento si hay este en algún lugar del mundo digamos que se esté empezando a tomar fuerza esta idea de que los OER también pueden ser reconocidos como una publicación para por ejemplo este ponerlo en tu hoja de vida o etcétera ¿no? esa es mi pregunta buena pregunta excelente pregunta María pues gracias gracias por compartirla y en efecto en este caminar del acceso abierto desde hace ya muchísimos años que oficialmente en el 2002 es cuando UNESCO da la declaración y nos pide a las instituciones que abramos el conocimiento en abierto desde ese caminar hasta la fecha han pasado varias cuestiones entre ellos este reconocimiento o sea había un desconocimiento en un inicio y no es de que todavía ahora ya alcanzamos un reconocimiento total ¿no? todavía no pero sí que hemos visto un caminar afortunado en este proceso en donde se han ido acreditando se han ido tomando en consideración los cursos las temáticas de acceso abierto voy a hablar específicamente por ejemplo de los MOOC de los cursos masivos abiertos en donde como empezamos con ellos al principio no contaban ni curricularmente ni nada y poco a poco ya instituciones lo han llevado a la formalización y certificación de tal manera que ya se adquieren grados a partir de ellos y además en los últimos tiempos las tendencias han marcado una oportunidad para las credenciales alternativas especializaciones micro máster y un aspecto importante es en cuanto a también que ingrese esa certificación para los cursos de la currícula formal voy a hablar de la formación de profesionales en educación superior por ejemplo aquí en México en nuestra institución a mí me dio un gusto inmenso que hace dos meses recibimos un comunicado oficial que estipulaba que determinados cursos MOOC eran acreditables hacia el currículum formal que tenía entonces estamos hablando de un currículum flexible y de un currículum innovador donde Javiera también nos invitó a pensar y a vincular el acceso abierto hacia la innovación para que tenga también este sentido entonces la buena noticia es de que sí hemos avanzado en esa certificación en ese reconocimiento de lo abierto para cuestiones formales en este sentido y por el lado laboral también en los trabajos los empleadores hemos encontrado también esa oportunidad al principio el poner en tu currículum que habías llevado cursos MOOC o que habías llevado contaba de poco y nada pero poco a poco se le fue dando en el mismo sector de los empleadores un reconocimiento porque las personas que llevan a cabo estos procesos de aprendizaje a través de estos cursos ya es reconocido que desarrollan lo que en algunas entidades llaman competencias blandas las competencias de autogestión autoaprendizaje responsabilidad dirección y entonces esas competencias colaboración búsqueda de información esas competencias son muy valoradas también en el ámbito empresarial y en el ámbito de las contrataciones entonces estamos encontrando toda es una de las investigaciones que yo tengo muchas ganas de hacer esta de la la mirada de los empleadores con respecto a estas personas porque lo estamos viendo estamos viendo que ya son más reconocidos también cuando postulan por un grant por una beca para 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 una estancia una el traer tú esa experiencia te cuenta más que el que no lo trae entonces esas cuestiones son muy interesantes de ir analizando ir investigando para seguir creciendo en esta temática y paso la voz a Martín adelante Martín si gracias este no quería dejar de de pasar este comentario ligado a lo que hizo dijo Javiera sobre este cementerio de de políticas voy a a plasmar ahorita ya puse esta frase ahí para tenerla muy presente porque perdón pero ciertamente también ligado a lo que decía Bea o sea perdón pero México es un ejemplo de cementerio de políticas y sobre todo en el marco del acceso y de la ciencia abierta porque justamente este pues tenemos nuestra política de ciencia abierta en México pero pues resulta inoperante inoperante por lo que ha comentado ya Javiera por lo que ha comentado Marisela ante la falta pues de una vinculación y una de recursos de apoyo de decir bueno que vas a publicar en abierto pues se te va a reconocer etcétera ¿no? Entonces creo que ese es el papel que bibliotecas instituciones investigadores deben de 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 ejercer ¿no? O sea evitar que que las políticas se vayan a un cementerio que sean políticas que 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 nazcan muertas o que mueran en el proceso ¿no? Porque muchas veces todas las políticas son muy buenas iniciativas hay cabildeo hay trabajo y demás pero a la hora de la implementación pues se vuelven inoperantes ¿no? O pasan a pues fallecer ¿no? creo que eso es lo que nos nos toca a nosotros hacer como como participantes de estos movimientos el el revitalizarlas el el evitar que 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 fallezcan ¿no? Y bueno obviamente pues ahí tiene que ver con cabildeo político con al interior de nuestras propias universidades ¿no? O sea por ejemplo a mí me da mucha pena que 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 al interior de mi universidad pues poco se haga sobre real ¿no? Este y que digan bueno es que tenemos generamos manuales de apoyo para los alumnos ok y a esos manuales de apoyo el profesor recibió un incestivo por generarlo ok bueno pero esos materiales los liberaste ah no están en una plataforma pero pues el alumno se tiene que lo guiar y solo puede entrar aquellos que se lo guiaron bueno pero es que si le pagaste al investigador porque los hiciera ¿por qué no los liberas? Ah no es que los derechos de autores es que esto es que aquello ¿no? Entonces o sea eso es por lo que creo que son las batallas que tenemos o nos toca este que que librar ¿no? Entonces nada más quería recalcar eso comentado por por Javiera evitemos este seamos no sé doctores o de de políticas para que no se vayan a los cementerios muchas gracias muchas gracias Martín ve adelante pero es que sabes o sea no quiero que acabemos con una nota triste o todos desesperados como diciendo Dios mío ¿qué va a ser de nosotros? Entonces si realmente sabemos que hay cierta posibilidad bastante probable de que de que se cree una política que después no pues eso que la pobre se muera ¿por qué no o sea ¿por qué no intentamos evitar eso ya desde el principio sin o sea ya sí que os doy toda la razón que hay mucho politique o hay mucha falta de motivación o efectivamente no está reconocido el esfuerzo siempre ¿no? pero ¿por qué no empezamos al revés? ¿no? antes es que es lo que me pregunto yo siempre que es que es que digo realmente necesitamos una política política para para hacer lo que queremos hacer ¿no? si sabemos que desde arriba a lo mejor no te van a apoyar todo lo que quieras o que alguien se va a llevar toda la gloria que ya sabes qué va a pasar porque ese es el problema que yo tengo conmigo misma esta discusión de realmente o sea si alguien me dice pues estamos intentando sacar una política de real quieres comentar por supuesto que voy a comentar pero siempre digo o sea y luego ¿qué? o sea para mí no saques una política mete tus esfuerzos en hacer otra cosa otro tipo de proyecto que ayudes a los profesores a entender que pues por ejemplo que es una licencia de Creative Commons o algo así antes de meterse en 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 todo el trabajo que es que sí que puede ser un trabajo muy bonito si se hace bien lo de crear una política de real si después sabes que no hay un plan para implementar esa política ¿me de? o sea ¿veis por dónde voy? yo creo yo creo también que hay un tema de incentivos que yo creo que y yo hablo por mi mi experiencia en mi propio en Venezuela el tema de la burocracia es pesado y se ganan puntos y es parte de la agenda de estas reuniones entonces yo creo que también y yo creo que trabajar en cosas que no tengan que ver con estas políticas que no tengan lo que genera es el trabajo invisible es decir lo que genera es que entonces tu trabajo tú lo haces porque como dice Martín eres un fanático eres un militante amas todo esto terminas trabajando el doble y no estás reconocido no importa no trabajo por el reconocimiento pero el tema es que las horas de mi trabajo llevan a una implementación ¿cómo se llama esto? disgregada una implementación un poquito aquí y un poquito allá y yo trabajando muchísimo yo creo que el tema de incentivos ponle la palabra que quieras si son políticas o lo que sea pero el tema de buscar incentivos para que el trabajo tenga sentido yo creo que es algo relevante al menos yo lo voy a poner en mi reporte porque tiene que o sea yo creo que ciertamente la burocracia ocupa un rol diferente en Latinoamérica particularmente desde donde yo vengo y tiene un peso ¿entiendes? el tema burocrático tiene un peso si hago una política oh wow tal entonces bueno la gente puja por hacer una política y el militante que es aquel que la hace que trabaja no tiene reconocimiento y el incentivo realmente es importante entonces yo creo que no sé hay que buscar el reconocimiento del que trabaja para implementar la idea para formar a los profesores el que trabaja para generar el recurso para licenciar eso hay que buscarle un incentivo de manera que UNESCO sepa que eso es algo que hay que fortalecer de alguna manera lo que yo pienso pues yo lo tomaba si me permites Javier pasamos la voz a María que tenía levantada la mano hace un momento si no no se preocupen este pues la verdad es que todos están aportando ideas y comentarios excelentes y yo precisamente estoy aquí por eso mismo también y como yo trabajo en un community college y tenemos programas bilingües donde los estudiantes llevan programas en español o sea cursos en español pero dentro dentro de un programa por ejemplo regular pero se dan cursos bilingües muchos de los profesores tienen problemas para encontrar material en español y esa es una de las razones por las que estoy aquí porque creo que y no sé si podría conectarlo con lo que acaba de decir Bea de cómo ir o incentivando o conectando o ir moviendo todas estas políticas porque sería muy bueno poder conectar por ejemplo los profesores que dan clases bilingües con bibliotecas internacionales con una biblioteca de México con una biblioteca para que ellos puedan conseguir el material que necesitan en español y se lo puedan facilitar de hecho por ejemplo en el community college que trabajo también tienen programas para que los ciudadanos mexicanos que se han venido para acá y no han podido sacar su preparatoria puedan sacarla aquí con todos los requerimientos del gobierno de México y esto por eso es que estoy acá porque quiero ver todas estas conexiones ver cómo mover esas políticas yo creo que internacionalmente si hay más conexión creo que estas políticas se pueden mover un poco más y fortalecerlas y que se vayan oyendo más gracias María adelante Javiera lo que quería era un poco hacer esta conexión de los ecosistemas o sea la política de educación abierta no va a funcionar es una política súper específica por ejemplo en REA vamos a producir REA y nada más tiene que ser dentro de un ecosistema más grande tiene que estar conectada con las prácticas que se comentan en por ejemplo en ciencia abierta que tiene que ver con la reproducibilidad con el compartir porque eso es un fenómeno bastante particular las políticas de ciencia abierta tienden a hablar más de las prácticas que del objeto y extrañamente en educación se tiende a hablar más del objeto que de la práctica y ahí es donde yo veo el vacío y pasa que la misma universidad tiene cuatro o cinco políticas de apertura de algo la política del repositorio que obviamente el repositorio ya no funciona porque nadie lo gestiona después está el repositorio de acceso abierto está el repositorio de datos entre los tres muchas veces no se habla no hay interconexión semántica entre los repositorios y luego está la política de acceso abierto la política de ciencia abierta la política de datos abiertos y si tenemos suerte una de REA pero no hay una política de educación abierta para poder hacer que todo este mecanismo tal cual como un mecano y que se reconozca no solo la práctica de abrir un REA si es que se reconoce ese algo sino que por ejemplo pensando en el scholarship of teaching and learning cuando demuestras a nivel digamos teórico tu trabajo pedagógico y escribes un paper sobre la pedagogía de tu práctica en abierto hay ya una interacción entre los nodos yo creo que ese es el problema que hay muchas unidades haciendo sus propias políticas sin hablarse entre ellas cosas que suelen suceder y se ve reflejada la cantidad de dinero que se gasta en plataformas o sea si uno mira las universidades en el barrio donde yo vivo digamos en Inglaterra todas las universidades tienen tres cuatro repositorios está el de acceso abierto está el de datos está el de aquí está el de allá y luego qué o sea y luego si uno mira también están los repositorios de Open Textbook y no hay ninguna no hay ninguna conexión no se puede hacer conocimiento abierto cuando tú mismo como académico de la universidad tienes que ir a buscar de cuatro cinco seis lugares distintos para poder armarte una clase yo creo que la necesidad es sentarse entre mesas de trabajo y decir ok vamos a traer la biblioteca con el repositorio de acceso abierto y la política de ciencia abierta y la política de acceso abierto y educación y vamos a traer al equipo de ciencia y vamos a traer al equipo de didáctica y vamos a sentar a hablar entonces ok vamos a limpiar estas políticas y vamos a generar no una meta sino que un marco por lo menos que cohesione y que armonice las políticas yo creo que ahí está el gran problema muy bien bueno pues aquí se han tocado temas muy muy interesantes y creo que hay algunos puntos así también tratando de hacer una integración difícil de todas estas ideas pero pero tratando de capitalizar todo lo que aquí ha confluido por un lado tenemos que estas políticas también como marcos regulatorios tienen que tener un seguimiento tienen que tener un plan de acción para que no mueran para que no se queden en ese papel y en ese plan de acción algunos elementos estratégicos puede ser precisamente la formación es uno que tiene que ir acompañado de esas de esas normativas la formación en todos los niveles tanto yo me diría de los directivos como de los académicos y los estudiantes esa formación que se necesita para saber o sea el porqué del acceso abierto el porqué de la ciencia abierta de la educación abierta y demás y además cómo ser no nomás usuarios sino también productores de calidad de esos contenidos que se necesitan para seguir construyendo entonces un elemento básico para acompañar a las políticas está en la formación otro elemento si me permiten yo diría está en la comunicación la comunicación es como un plan estratégico que acompaña como las campañas de los políticos o las campañas así pues así una política ir acompañada de un plan de comunicación para todos los niveles para hacer ruido de que está esa política de lo que se puede hacer por ella de cuáles son las prácticas que se pueden desprender cómo se vincula con la innovación de las prácticas que llevamos a cabo tanto en los ambientes formativos como en los ambientes de gestión y entonces ese plan estratégico de comunicación para el día de hoy como el día de la información pública el día del acceso abierto todos esa campaña de comunicación que llegue a todos los niveles para hacer saber que está esa política que hay esos repositorios cualquiera que estos sean y el funcionamiento que tiene acompañado de la utilidad práctica yo me iría por ahí y por otro lado coincido expresamente con ustedes en evaluar qué pasa un seguimiento con esa política y entonces en esa evaluación qué se necesita para seguir impulsando ese movilizador de esas normativas que lleven hacia las intenciones que lleven a fines prácticos que se propuso entonces en ese seguimiento estamos hablando de evaluación que vaya acompañado también de factores motivacionales incentivos que se necesita para los creadores de conocimiento para quienes usan estos conocimientos y aquí quiero entonces esos tres elementos quiero hacer mención a que este mismo organismo que hoy nos une aquí el Open Education en el Open Education Global hay unos premios unos premios de reconocimiento que invito a que los visualicen esos premios en diferentes niveles y tanto para profesores investigadores estudiantes infraestructuras hay diferentes premios y cada año junto con la conferencia previo a la conferencia sale la convocatoria de los premios y eso es algo que también tenemos que impulsar comunicar extender para para estar ahí presentes para que se reconozcan las acciones de lo que se está construyendo en abierto esos premios a su vez ayudan o sea hacia atrás a regresar a la institución y luego ven un premio internacional y eso si es de interés para la institución y sale en los medios de comunicación porque se obtuvo determinado premio o sea que tiene como factores a la vez de remolino que ayudan también a dar pues a dar ese reconocimiento a las colaboraciones que se hacen otro de los aspectos que se han marcado mucho aquí tanto por Martín como por Javiera es los aspectos de la colaboración de las redes de la vinculación de los sectores estratégicos como son las bibliotecas con los creadores con los académicos con estudiantes con el sector social gubernamental y demás para generar juntos estas iniciativas de prácticas abiertas que se necesitan también para seguir construyendo en esto y bueno pues estos son algunos aspectos que aquí retomé de lo que se iba construyendo la cuestión es que a partir de esas políticas vaya un camino que lleve a generar ese impacto para el cual fueron creadas quiero cerrar mi intervención diciendo uniéndome a lo que Bea mencionó esto de cuando se crea una política institucional y quiero expresar el caso que nosotros tuvimos fueron muchísimos años muchísimos años de trabajo de varios equipos trabajando juntos para llegar a esa política se habló con una cantidad de administradores y demás cambiaban los rectores hasta que finalmente y no les miento fueron como unos 10 años de trabajo hasta que llegó cuando llegó parecía una fiesta y estaban estas personas comunicando que se había hecho la política estábamos inmensamente felices y teníamos ese plan de continuidad de unirlo con la comunicación con la innovación y con la infraestructura era nuestro plan estaba estipulado ahí lamentablemente seguimos en el reto de la continuidad hacia ello y todavía nos falta trabajar en eso pero a nivel nacional les quiero compartir esta buena noticia para no irnos tristes a nivel nacional se pide a partir de 2014 salió esa política y después en los planes de evaluación por ejemplo para los posgrados de calidad expresamente dice que deben de estar en acceso abierto las publicaciones y las tesis de la comunidad académica cuando sale ese indicador de evaluación andaba yo evaluando por ahí programas también y cuando voy viendo memoria del gusto o sea porque entonces llega hacia las instituciones es el requerimiento el requerimiento de que tiene que estar y entonces ahí se movilizan las prácticas lo mismo pasa con UNESCO estas recomendaciones son cinco recomendaciones las que nos dan y queda un punto estipulado que dice que va a haber evaluación y seguimiento hacia estas recomendaciones entonces bueno pues hacia allá vamos a tener un motor que espero que sea muy motivador y movilizador del acceso abierto les agradezco muchísimo colegas Javiera ha sido un gusto Martín y a todos los que aquí estuvieron acompañándonos en esta charla con sus preguntas comentarios gracias y buenos deseos para todos chao muchas gracias gracias por todo chao chao gracias 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 a ti